La verdad que muy bien, están llegando las primeras herramientas para lo que va a ser el armado del futuro vivero comunal. Este vivero es un desafío bastante grande que también agarramos con la Comisión Comunal y con parte de la gente que está trabajando y acompañándonos en la gestión. Sabemos que va a llevar mucho trabajo encaminarlo, pero confiamos en que va a dar buenos resultados para la localidad. ¿Y dónde estaría ubicado? Se va a emplazar, para que la gente se ubique al frente de los parques de San Carlos Sur, en lo que vendría a ser dos lotes que tiene la comuna entre medio de los baños de la fiesta de las cervezas y lo que es la Sociedad de Canto. Hay dos lotes amplios. ¿De qué dimensiones aproximadamente? De 20 por 60 cada lote y después atrás hay como 3 hectáreas para que la gente se ubique, que es parte de la Sociedad de Canto y parte de otro vecino que están dispuestos a ceder el uso para que nosotros podamos realizar este emprendimiento. ¿Y la idea es este vivero para producción propia de la comuna o también para la venta a particulares? En una primera instancia va a ser para producción propia, para abastecer las necesidades de la comuna. Y después en el futuro la idea es encaminarlo a poder vender, a poder vender a comunas vecinas, a nuestros vecinos también, poder satisfacer un poco la demanda de la zona. La idea es que sea algo novedoso, buscar un sistema novedoso de producción, producción intensiva de cada una de las variedades que allí se producen. ¿Y quiénes van a trabajar en el lugar? Bueno, la que va a estar a cargo del emprendimiento va a ser nuestra ingeniera agrónoma, que tiene la comuna de San Carlos Sur. ¿Quién es? Melina Salma, una ingeniera de nuestra localidad, que hace muy poco tiempo empezó a ejercer en esta actividad. Y bueno, confiamos en ella para que pueda encaminar este emprendimiento y después se va a tomar personal de la localidad. Ya estuvimos hablando con gente que se ha enterado de este emprendimiento y está dispuesta a colaborar. Gente que incluso ha dicho o ofrecido sus servicios sin pedir más a cambio. Dice, a mí me gusta el emprendimiento, yo quiero colaborar, sumarme a este desafío y bueno, no vamos a estar en incorporar. ¿Pero no serían empleados de la comuna quienes trabajen allí? Algunos van a ser empleados de la comuna. ¿Que están hoy o qué van a venir? No, que se van a incorporar para ese sector. ¿Como contratados? Como contratados, hasta tanto el vivero se puede encaminar y se pueda autosostener. Esa es la idea, Freddy, que no sea un gasto para la comuna, sino una buena inversión para el día de mañana, para que sea autosuficiente y le dé los recursos para que la gente que allí se dedique su trabajo pueda sobrevivir. ¿Y qué elementos han comprado allá, Mauricio? Bueno, lo primero que ha llegado es un motocultivador. Han llegado mangueras, palas, palanches para las chicas, cerruchos, bueno, hay diferentes implementos de mano para poder trabajar en este tipo de emprendimientos. Ahora estamos realizando la compra de un quincho también para instalar en ese sector y de dos invernaderos que, bueno, estamos en etapa de buscar los presupuestos como para poder adquirirlos e instalarlos rápidamente. ¿Y de cuánto será la inversión? La inversión va a rondar 100.000 pesos inicial en esta primera etapa y luego seguramente vamos a ir haciendo inversiones parciales porque parte de este proyecto es financiado por el programa Vínculo del Ministerio de Seguridad y prevé como una segunda etapa otro desembolso para seguir fortaleciendo este emprendimiento. Claro. ¿Y comenzará a funcionar cuándo? ¿Comienzan a trabajar cuándo en el lugar? No, vamos a estar, calculo que para fin de año ya produciendo aire, para fin de año, para fin de este año. Vamos a estar en lo que va de este mes y el mes que viene haciendo movimiento de suelo, acomodando todo el terreno para poder luego iniciar la construcción del quincho y del sector de invernadero y bueno, luego ir todo lo que es la parte de baño, que vamos a tener que llevar también, baños, un lugar para depósitos de las máquinas de herramientas, de las semillas y demás. Bueno, todo esto hay que adaptarlo bien, cosa de que cuando empecemos a trabajar tengamos todo lo necesario para hacerlo de buena manera. ¿Cuántas personas te van a trabajar aproximadamente en el lugar? Cuatro personas. Cuatro, en principio. De las cuales algunas colaborarían y otras serían contratadas. Y otras serían contratadas. Eso es en un principio y bueno, la idea es que se puedan incorporar algunas personas más y que puedan autosostenerse con este vivero. ¿De estos 100.000 pesos que va a invertir la comuna son todos fondos genuinos o han recurrido a algún programa de financiamiento? 61.000 pesos son del programa Vínculos, del Ministerio de Seguridad. 20.000 pesos son del Ministerio de Desarrollo Social. El resto es de la comuna.